Meditación en Movimiento En la raíz yendo de plexo solar, exhalo, bien, gracias, nuevamente y comienzo a estirar, hago una rotación del pie, el otro lo dejo viendo hacia afuera, extiendo y estiro, respiro profundo, inhalaciones y exhalaciones por nariz, siempre son mejor, vamos hasta abajo, vamos hasta abajo, extiendo mi pierna, eso me hace sentir bien, me siento apta, para empezar a hacer cualquier tipo de sentadilla, una sentadilla de suma, entonces voy hacia el lateral, extiendo, va, ahí hay una extensión profunda en el adductor y siento como el psoas empieza a activarse, respiro y suelto el aire, vamos al piso, me siento, extiendo hacia enfrente, estiro lo más posible mi espalda, respiro profundo y con cada exhalación bajo más, inhalo, exhalo, suelto y bajo, respiro profundo, exhalo, suelto, excelente, flexiono hacia un lateral, llevo mi brazo hacia el otro lado agarrando mi rodilla, extiendo hacia arriba mi brazo derecho, respiro, suelto el aire, vamos hacia atrás, respiro profundo, llevo mi cara hacia enfrente, exhalo, inhalo y exhalo, flexiono, flexiono mi rodilla una sobre otra, nuevamente voy hasta enfrente y extiendo, respiro, suelto el aire, inhalación y exhalación por nariz, flexiono, intento, agarro lento mi pie, me estiro, bien, ahí hay equilibrio y un poquito de resistencia con la pierna hacia afuera y un empuje con el brazo hacia adentro, respiro profundo, exhalo, bajo, ahora, extiendo, flexiono las piernas, llevo las manos hacia lateral y hago una rotación, volteo la cara hacia enfrente, respiro, suelto el aire, inhalación y exhalación vuelvo a recalcar, es fundamental que sean por nariz, de esa manera yo estoy nutriendo mi cuerpo y mis pulmones, respiro, suelto el aire, voy hacia enfrente, extiendo mis piernas, bajo en plancha, respiro, voy hacia arriba, ahí hay una extensión de la columna vertebral, respiro, suelto el aire, voy hacia arriba, hago una extensión de la pierna, flexiono, bajo, despacio, me siento nuevamente, extiendo mis brazos, pongo los talones en el piso, voy hacia abajo y voy hacia abajo, acomodo mis brazos, pongo resistencia en mis brazos y estiro, flexión y extensión, regreso nuevamente, bajo, acomodo las piernas, respiro, suelto el aire, vamos a un corte y regresamos.